La lucha por el esclarecimiento del asesinato de su hija Lupita lo catapultó en la política. Yo más bien creo que usted le está jugando al vivo. O sea que son el grupo de los perdedores, doctor. Está más hundido y podrido que nunca. En el sistema político electoral, los partidos y sus candidatos se han ganado la desconfianza por sus actuaciones perversas. En Morelos, el equipo de acá en el show busca desermascarar a los retruécanos de la política con un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Electorales. Con la actuación especial de Roberto Figueroa, Dani Bocho en la edición, bajo la dirección de Nidhi Uribe, una producción de 30 Social Media, Acá en el show, Unidad de Víctimas Electorales. Hoy presentamos... Cuando vi su nombre aquí en el expediente, por un momento creí que era un homónimo suyo, pero últimamente me ha caído cada personaje aquí, que ya nada nos sorprende. A ver, doctor Arismendi, usted es un hombre exitoso, un hombre de edad, nadie puede negar que su modelo de humanismo, liderazgo y colegiatura chiquitas le han funcionado muy bien. Sin embargo, usted ya está grande, no me venga a decir que todavía suba a calenturas. Más bien yo creo que le anda jugando al vivo, ¿o qué? ¿Acaso cree que el PRD le va a dar un cheque en blanco a un contrato? Pues ni que fuera, futbolista. Francamente, a estas alturas del partido, yo no sé cómo usted cree que todavía hay gente que va a votar por usted o por el PRD. Mire, aquí tengo un resumen de su trayectoria política. La lucha por el esclarecimiento del asesinato de su hija Lupita lo catapultó en la política. Del 2009 al 2012 fue diputado local por el PRI. Pero en 2015, argumentando como todos que le cerraron la puerta en su partido, chapulineó. Ahora el PRD, donde también le hicieron candidato a diputado por Cuernavaca. ¡Ah! Ahora lo entiendo todo. Usted fue de las primeras compras que hizo Graco Ramírez para arropar la candidatura de Meseguer. Que, por cierto, no le sirvió de mucho. Perdió aquel y perdió usted. Ahora sí que se les fue el carro completo. Según reportes periodísticos, hace algunas semanas estaba sonando su nombre ya como candidato del PRI y del PRD. Pero a la mera hora lo dejaron chiflando la loma. El PRI puso a Cipriano. ¿Y usted? ¿Y usted se quedó con el PRD? ¿O me lo va a negar? Todo parece indicar que lo único que buscan es pulverizar y dividir el voto. ¿Por qué de eso de que usted venga a fortalecer el cuadro ganador del PRD? Que se lo crea a su abuela. Ese partido, doctor, el PRD está más hundido y podrido que nunca. Más hundido y podrido que nunca. Están tan desesperados en el Sol Azteca, doctor, que lo van a lanzar a usted para mantener el registro. ¿Y eso? ¿Quién sabe? ¿A qué le tira, doctor Arismendi? ¿A qué está jugando? Dígame. Dinero no le falta. No mame. ¿Se está queriendo burlar de los morelenses? ¿Usted también? Dígame. ¿Usted también? Apenas lleva una semana de candidato y anda tratando de juntar a todos esos candidatos y partidos chiquitos que no van a ganar. Así como si fuera el líder moralista para juntar los votos y dar competencia. Pues no mame. Para no tenerlo más aquí le voy a dar dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que hacerle al pendejo todavía no es un delito electoral. La mala es que toda la gente ya se dio cuenta que usted, igual que todos los políticos, lo único que quiere es vernos la cara de estúpidos, doctor. Escúchelo bien. La próxima vez que lo encuentre aquí va a ser en calidad de indiciado. De indiciado, escúchelo bien. Muchachos, llévenselo. Aquí el único chicharrón que truena es el mío. Faltaba más. Pinches gordo. Unidad de víctimas electorales. Ah, algo Jurídico. Si pieles